Hacé muy rápido cómo va a pasar esto, porque saqué las fotos y voy a agregarle dos clips que hice cuando estaba pintando este cuadro de 2 metros por 1,30 que lo denominé Capolis y Polis de Ciudad. Es la Basílica de San Pedro y tiene dos figuras, mi mejor amigo y yo. Este es el hombre solitario que está a la izquierda y el que está a la derecha es un amigo mío y lo pinté pensando en él. Y la verdad es que me quedó muy lindo el cuadro al final y ahora estoy tratando de hacer un videíto mostrando cada cuadro de cómo se evoluciona y que sea un video especial dedicado a ese cuadro. Me ha tomado aproximadamente una semana, la verdad que lo pinto muy bien, pero apenas lo empiezo ya me doy cuenta si me va a quedar bien o me va a quedar mal. Voy a empezar otro igual de grande como este, todavía no tengo muy bien claro qué es lo que me voy a dedicar, pero creo que va a ser una escena media sexual, media erótica. Así que ahí están las dos figuras, este cuadro lo colgué en mi casa en un cuarto que tengo arreglado para las visitas. Y este lo había pasado a blanco y negro y me inspiró el tema de hacer los dos cuadros que hice posteriores a estos chiquitos de un metro por ochenta en blanco y negro. Ahí lo tienen en blanco y negro. Y bueno, el que voy a hacer ahora va a ser muy colorido, estoy seguro que va a ser muy colorido porque hace mucho frío y para que uno no tenga tanto frío hay que hacer cosas lindas y agradables, con muchos colores. Ahí está como quedó, la verdad me encantó, no sé a ustedes. Así que ahora voy a agregar los dos clips al otro. Imposible pintar con mi gata acá encima mío. Este es un cuadro de dos metros por uno treinta. Va a ser la Basílica de San Pedro en el Vaticano y dos figuras centrales. Es una... Eso va a ser un cuadro genial, ¿eh? Yo ya lo veo totalmente que va a ser genial. Ya cuando empiezo a pintarlo ya sé cómo va a terminar y va a terminar. Masterpiece para el MoMA directamente, para un museo, para una cosa impresionante, impresionante. Realmente estoy re feliz. Bueno, después vamos a ver cómo termina, ¿no? Porque recién lo empecé. Pero bueno, si no se dan cuenta de qué carajo es, les explico. Ese es el dios D y este es el dios K que invaden la Basílica de San Pedro y va a estar ahí toda la Plaza de San Pedro. Ahí hay esas dos figuras centrales explicando cómo es este cuadro genial, genial, impresionante de Karim Macarius. El cuadro número treinta y seis, de dos metros por uno treinta. Tengo que pasar un minuto porque si no no lo puedo subir a Instagram TV. Así que ahora ya entendí que hay que hacer vertical inclusive. Así que voy a ser un profesional de las redes sociales. Gracias a todos mis amigos que me explican cómo hacer estas cosas. ¿No les gusta el cuadro? Miren, me parece espectacular. Es todo. El edificio va a ser entre azules, marrones, negros. Va a haber sombras. Las figuras van a ser blancas y van a tener detalles florecentes y sombras. Y van a resaltar sobre todo el edificio que los va a circundar. Va a ser bueno el cuadro. Bueno, bueno. Bueno, lástima que dos metros por uno treinta, salvo en un museo, en el departamento de Gaglia, no entra. Un minuto tiene que ser el video, un minuto, pero les voy a explicar. Yo soy más importante que Leonardo da Vinci. Van a ver este dios ahí y ese dios ahí dentro de la plaza de San Pedro con la música de la pasión según San Mateo de Bach que me inspira para hacer todo esto. La plaza de San Pedro con los dioses y yo, que soy el dios principal, soy más importante que Leonardo da Vinci. Este va a ser un cuadro épico, gente. Este cuadro, yo ya lo sé, a esta altura y todavía sin terminar, que va a ser una obra museológica. Esto va a estar colgado, no sé, pero me parece que el Mooman me queda chico. Esto va a ser impresionante. Escuchen bien la música. Por eso, porque me inspira totalmente. Es una cosa de locos. A ver cómo queda. Voy a intentar mostrarles cómo pinto. Ya que no viene nadie acá a filmarme. Este es un pequeño cuadro, como veamos. A ver si lo puedo girar un poco para que lo vea mejor. Estoy haciendo la ciudad esta. Pero acá se ve mejor lo que estoy pintando. Entonces uno la va a poner a pintar ahí. A ver si puedo, ¿no? Mientras tanto escucho qué es. Enseguida les digo. Roussini, misa de gloria. Será por gloria mi primera novia. No era novia, mi primer amor. No me da más bola. Me llamó un día por teléfono. Pero después la llamé. Después de la operación y no quiso hablar más. Es así en la vida. ¿Ven que es más alto el cuadro que yo? Tengo un dolor acá. Voy a tener que ir al hospital italiano para que me hagan masajes. O a Diego, Diego de masajes puede venir a hacerme masajes. Bueno, entonces esto es un edificio. Entonces voy a seguir haciendo el edificio acá. Esto es como una plaza, toda redonda. ¿No? Y se me complica pintar. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Voy a intentar hacer acá un edificio. El edificio en realidad es... Bien italiano en realidad es un edificio. Y lleva mucho tiempo. Y le estoy haciendo muchos detalles a todas las cosas. Y ahí viene Joco, pero Joco no graba. Y él no graba. Entonces me tengo que grabar yo mismo. Porque Joco no graba. ¿Me hacen así, Joco? Dicen que quieren ver cómo pinto. Entonces le dije que vos no... No me haces el servicio. ¿Qué me pasa? Me quieren ver cómo pinto, pero vos no grabás como pinto. ¿Te gusta el cuadro, cómo está quedando? Me preguntó bastante. Así no te digas. Pensé que ya estaba listo. En el que pintas a vos, yo te quedo, no soy crítico. ¿Tengo sopas de verduras que se la querés? Ni a vos, ni a Matías le gusta. Te voy a preguntar a Nazareno y a Fran a ver qué opinan. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Eh? ¿No se mueran de verduras que se la querés? Sí, obvio. Voy a cenar, ¿no? ¿Vos a cenar? No. ¿Ven cómo es la vida? Tres minutos y recién voy por dos ventanitas. Algunas veces tengo que dar vueltas también al cuadro para ponerlo boca abajo. Porque acá arriba se me complica un poco, pero bueno. No es fácil esto de ser artista, ¿no? Podés sacar la sopa de ahí porque los datos están acá, ¿sí? Sí, lo tuyo. Bueno, ponelo en el microondas, gracias. No llegan muchas capas. Y se van oscureciendo de a poquitito. Hoy llego ya pintando casi ocho horas. ¡Santísimos! ¡Santísimos! Bueno, ya vieron. Otro día sigo y después lo compilo.